Hola que tal, se me va aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y esta vez me encuentro en las semifinales de la copa Yu-Gi-Tubers me voy a enfrentar a Vipers Gaming y bueno, aquí verán el primer duelo y recuerden que para ver el resto de los duelos los van a ver en el canal de Vipers Gaming así que les estaré dejando el link de su canal y del video en la descripción de este video para que lo vayan a ver y vean la conclusión de este y bueno, ahora si los dejo con los duelos ¡Bye! Bueno, a ver, que tal Mucha suerte Lo mismo ¡Ay, qué miedo weón! Tengo todo el miedo por la mierda ¡Oh, culiao! ¡Qué estrés! ¡Me carga! ¡Ay, Jesús! ¡Fue la verdad! ¡Sí! Jugué un rat el primer, el segundo día en la noche iba a mi casa es que el primer día en la noche iba a mi casa después de salir a festejar con unos amigos y ahí jugué Ranked jugué con Crystal Beast trabajé a Platino 3 y ya me aburrí cambiar Zafira ah, ok, pues sí porque no mames, que flojé, que mal sí, sí ¡Ah, Dino! yo me hago flojera y por eso siempre me pego las últimas semanas porque es más sencillo subir te creo weón es muy fácil subir las últimas semanas sí sí me evito ¡Oh, The Heroes! ¡Aguanten los Destiny! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ganás! te vas a ganar este mazo muy pocas veces le he ganado a Dino tengo que jugarlo muy bien a ver si no puedo pensarlo además el Dino el Dino de ahora juega esta mierda de de Yoko y juega Cosmic que horrible weón que horrible esa versión de Dino me gusta que juega Cosmic y Yoko es bien es control y anti-control así es y dime una vez la basura asquerosa no me aguito, no me aguito Cosmic es algo activable no, me aguito perro bueno, pues por lo menos es una... ¡Ah! ciclón ok ok, es muy importante tu carta boca abajo no solo quería gastarme mil puntos de vida vamos a ver pues yo a los swag vamos a darle a ver que tienes boca abajo ¡Ah! ¡Bus de internet! algo muy predecible ¡Lul! era como yo no había la verdad así que estoy muy mal ¿Tienes dos cartas en mano? tienes puros monstruos o kuribos whatever puede ser puede ser puede ser llamada al destino ¿qué hago? voy a atacar activo el efecto celestial destruir esta carta ¡Oh! ¡Qué buen este efecto! ¡Dios mío! ¡Oh! ¡Sí! ok, ok no, tu carta no era un wall ¿Quién sabe qué era? era obvio que tenía yo otro monstruo si lo estaba prediciendo no, te quedo hacer daño no, mariconcito mariconcito no, pero Drill Duck no, no mi monstruo favorito no, ¿qué te pasa? ¡Ah! de basura hueón a ver aspecto de decider decider aguante decider perro termino ¿me atacaste? no, tu vuelo de irrup no la voy a comer hueón basura basura que dice que es una disrupción mira, el wall por el dinero el dinero el cochino dinero ¡Oh! ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! ¡Decisiones! ¡Decisiones! ok, es una carta activable vamos a convocar otro de estos Blacktubra ¿qué os doy? vamos a ponerlo en defensa pero puta mi pescado o mi hombre pescado hueón te estoy asustando no más ah, qué horrible hueón, qué horrible qué horrible ya, ahora sí tuve mi control él no asusta Diffusion Diffusion es que si me tiráis control el mío a la mierda hueón o sea, no mames Dangerous Dangerous es la cagada hueón Montrope Montrope ¿qué es lo que hace Diffusion? ni siquiera lo leí cuando salieron no te deja destruir mi monstruo por batalla y por efecto es el turno que cae vamos a ser justo vamos a hacer que mi monente lea el efecto cochino culiao basura asquerosa hueón Dangerous Hashdo vamos a dejar Dangerous ahí un ratito una carta sediada era floodgate poder ganado hueón que paja ahora me doy cuenta que poder ganado hueón que horrible que horrible es mi situación no no ya pero tengo un muro que no voy a pasar sí exactamente tienes 2600 de defensa que vemos ya vamos a activar el toggle porque me está molestando el juego otra carta activable me descubriste wey descubriste mi cosmic el mejor la mejor la mejor carta del mazo activada oh buena perro culiao otra fusión no una araña conchetum madre loco la mate había una araña perro había una araña pensé que te referías al a la oscuridad mágicamente no había una araña en mi pared va a tirar a la tex del deck la que me hizo llegar muchas veces me hizo ganar mucho duelo what the pastura what the que tiene su red ice porque el hex se puede usar como cualquier monstruo oscuridad y si me pide un monstruo oscuridad que se llama red ice dragon ¿me prendes? ok vamos a ver si esto hace algo antes de que te keep de todas maneras se va a regresar el dangerous chúbalo efecto red es el hatch aparece dangerous oh si regaza slash muere grande grande slash dite lo mejor de ti ah no puede ser vamos vamos la cruz oh ratón ratón mi modo tengo que defender un rato ojalá me salga un drill dark no me salió el drill dark jajaja pero ahora me puede salir porque tengo un monstruo muy poderoso en mi cemento interior quieren también te juego de giro ¿no? si pero tuve suerte y le gané jajaja drill dark aparece no puta hijo de perra que no sale ween otra vez no te voy a ganar con él no te voy a ganar con él dame tu brachios a mi curivo le uso tu controlador si pero como que a mi no me voy a cagar igual igual tengo el dangerous el curivo y come hombre jajaja 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 bien 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 nos dijeron nunca fallan nunca me fallan muy bien muy bien jajaja jajaja